Música A la luz encendida, quiero mirarte desnuda, ahora no hay ninguna presa y te amaré De punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba Solo los dos en silencio, enredados en la cama Había soñado tanto, este precioso momento, pero este es lo máximo Estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando De pasión y delirio, de amor y deseos Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer Que del mar de tu cuerpo yo quiero ver Sentirme en tu cuerpo, y de nuevo, una vez más te acaricio Mientras tu piel se esterece, y se despierte el instinto y otra vez Quiero poseerte, siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando De pasión y delirio, de amor y deseos Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Música